Música Queridos televidentes, seguimos presentándoles lo que es la máxima fiesta aquí en Curití Vamos a ver que hicieron todos los artistas que salieron a la calle Vamos a ver que hicieron en Tarima, bailaron, cantaron, bueno de todo hicieron Vamos a mostrarles este pedacito, aquí ellos en Tarima, cada comparsa subían cuatro componentes a Tarima Y hacían su presentación, entonces vamos a ver la presentación de las comparsas, de los matachines De toda esta fiesta maravillosa que se está viviendo aquí en Curití Que bonita vecindad, la chiringuina Que bonita vecindad, es la vecindad del chamo No va a dar ni un centavo, pero es linda de letar El baile típico de Colombia Música 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 Arnulfo Patiño A ver don Arnulfo Música ¿Dónde está la Selección Colombia? Que venga un momento a Tarima, que venga a Tarima, ya ya, ya para que conquiste el jurado El jurado es el público presente Música 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡La mejor voz! ¡Eso! Yo quiero que pase un momentito, que se puede dejar. 5, 4, 3, 2, 1... ¡1, 4, 3, 2, 1! ¡Una bullita para nuestra selección colombiana! ¡El mundo arriba! ¡Se acuerda el regalo! ¡Ey! ¡Ey! Y aunque no salta, es porque no quiere abonar. Es porque no tiene regalo, no tiene nada. ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con las patitas arriba! ¡La que se escuche, fuerte la palma! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Quién quiere dulces? ¿Quién quiere colombinas? ¿Quién quiere dulces? ¡Ahora sí! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Con el toro! ¡Con el toro! ¡Arriba! ¡Dice! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y todos los toros! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Entonces, acá está la representante de la Guajira. ¡Un aplauso fuerte para la Guajira! ¡Ah, vean! ¡Defilando y todo, vean! ¡Así es que se hace allá y todo bien chévere! ¡Un aplauso fuerte para la Guajira! Y aprovechamos para sacar Está la representante de La Amazonía Amazonas Fuerte el aplauso Una pasarela Vean Buen material para la Amazonas Y luego nos vamos Para otro extremo de Colombia Y llegamos a Al Huila Con el San Juanero Y el que tenga sombrero Con el sombrerito arriba A ver San Juanero por favor Ahí la representante Muy bien Córdoba Ahí está Entonces ahora sí arrancamos Con nuestros pequeños ritmos Que tenemos acá en este momento Eso ¿Y qué pasó con las palmas? Vamos a llamarlos con las palmitas Todo el mundo Las niñas y las niñas con las palmitas Que el que mejor me haga palmas Le entrego premio de instante Oye Ajá Óyelo Y nos vamos ¡Gracias!